La ley base si el pacto de mayo quedaron atrás y eso significa que Javier Milei necesita inaugurar una nueva etapa política. Necesita demostrar que el país avanza hacia algo distinto. Necesita una renovación de su eje, de su papel de gobierno. ¿Por qué? Básicamente porque a la gente se le están agotando la paciencia y la plata. Y el ególatra que se pelea con todo el mundo y que desprestigia a otros mandatarios, ese papel, ese perfil, se está poniendo viejo demasiado rápido. La gente empieza a sentir que eso ya no garpa de la misma manera y está, como nunca en todo su gobierno, a las orillas de un hastío generalizado, justamente por haber llevado al extremo ese papel de pelear más de la cuenta. Ya hay estudios que están midiendo algo en ese sentido. Al argentino que no tiene un mango, verlo a Milei batallar contra personajes que están completamente fuera de nuestro radar, como el primer ministro español, como el presidente de Bolivia, mucho tiempo, constantemente, como si fuera algo súper importante de su trabajo, la verdad es que le molesta bastante. Sienten que da peleas secundarias que solo le dan rédito a él, quitándole tiempo a su tarea primordial que debería ser arreglar la economía, detener la caída de la actividad y recuperar los empleos en la República Argentina. ¿Qué está haciendo Javier Milei entonces? Tiene que empezar a pasar página y está en un lugar privilegiado para hacerlo. Quedó en un punto casi excelente. En primer término porque acaba de firmar su pacto nacional, acaba de sacarse una foto con 18 gobernadores que lo respaldaron, acaba de sacar sus dos leyes fundacionales en un congreso en el que a priori iba a perder por goleada. Aunque el cuadro económico es malo, y todo indica que incluso más malo que hace algunos meses, está logrando dominar la inflación, lo cual es innegable y muy importante. Y a todo eso tiene que sumarle lo que va a empezar a pasar a partir de ahora. En Tucumán, Milei no solamente firmó el pacto, logró frenar el clima que era solo de crispación, de negatividad y de pérdida de control de la agenda en el que había entrado su gobierno. Bueno, logró mostrar un poco del Milei conciliador que tantos elogios le había generado en marzo y que genera también la mirada, la ilusión de que estamos por fin frente a un presidente que sabe y quiere construir el diálogo. Cayó un poco al Milei malo que solo sabe ver enemigos y sacó a relucir al Milei bueno que además de destruir, en teoría sabe construir. En algún momento mostró ese perfil, se había perdido. Todo esto que tiene que hacer, este cambio que tiene que dar, lo tiene que hacer ahora, porque hay una amenaza latente. Y es que se mezclen, que confluyan ese posible hastío generalizado que ya está pasando con un contragolpe de la inflación, con un coletazo de su gran enemigo que es el peligro inflacionario. Sobre todo en estos dos meses, sobre todo por la disparada del dólar y la suba de tarifas. ¿Qué tiene que hacer Milei entonces? ¿Cuáles son los elementos con los que cuenta para avanzar hacia esta nueva etapa? Bueno, lo primero que tiene que hacer es redefinir su rol frente a la oposición. ¿Qué lugar le va a poner a esa oposición? Bueno, acá tiene dos caminos. O le es indiferente la oposición, o intenta sumarlos, cooptarlos, seducirlos de alguna manera para que jueguen una actividad, aunque sea crítica en la dinámica política. Lo que no puede hacer más el presidente es seguir peleándose con ellos como hizo durante estos siete meses. Esa pelea en redondo, ese batallar en círculos contra Kicillof, contra Silioto, contra Quintela y otros cuadros muy menores, ya no garpa más, ya hace rato que es de suma cero. Sus asesores le pueden llegar a decir al presidente que eso garpa, que pelear contra la supuesta política rancia, a pesar de que él tiene también de su lado varios rancios, le sigue generando algún activo político, que hay que construir un enemigo. Sin embargo, es lo último que tiene que hacer el presidente. Esa pelea la tiene que sacar de su estrategia, porque le quita fuerza a un jefe de Estado, porque encima ese jefe de Estado también se quiere pelear con los de afuera. Y lo que la gente, insisto, percibe es, bueno, entonces quiere batallar, hacer un rédito propio y no meterse con los quilombos a los cuales realmente debería atacar y debería pagar. Y ley tiene que redefinir su rol con la oposición, sobre todo ahora que Mauricio Macri, que era su principal aliado, le está pidiendo una revisión unilateral del contrato, le está pidiendo volver a mirar el acuerdo político que tenían. Mi ley va a necesitar en el Congreso a muchos de los cuadros que hasta ahora ningunió. Sigo y termino. Los otros puntos que tiene que tener el paso a paso de Javier Mi ley hacia el 2025 son observar el Consejo de Mayo, este cuerpo, este concilio de dirigentes que con nombres y apellidos se va a terminar de oficializar la próxima semana. Ahí cabe una pregunta y es, ¿qué rol va a tener la oposición en ese concilio? ¿Van a estar los opositores o va a ser solo de los afines? Bueno, sin lugar a dudas tiene que ser lo primero. Para que tenga importancia realmente palpable ese concilio, ese Consejo de Mayo, tiene que haber una voz disonante, tienen que estar las voces disonantes. Primero porque si no en la práctica no va a significar nada, va a ser como tantos consejos políticos que no sirven ni sirvieron de nada. Y segundo porque si no se va a transformar en un mesón de aduladores o en un mesón de gobernadores que solo van a decirle que sí porque quieren destrabar obra pública, como pasó en la previa de la ley base cuando volvió a cara de piedra el transaccionismo político de te doy para que me des, o eso al menos pareció. Por último, Javier Milei tiene que ir a buscar en estos seis meses que le van a quedar al año una reforma profunda de todos los aspectos que no van de la mano de lo económico. Además de su gestión de los números que desde luego debe mejorar, tiene que ir a apuntarle a lo electoral, a lo jurídico y a lo educativo. Cambios de fondo que estaban tácitos al comienzo de esta gesta pero que con los meses se fueron diluyendo. La promesa es que lo van a ir a hacer ahora, que el desembarco de Sturzenegger entre otras cosas va a hacer que lo busquen ahora. Desde pruebas, exámenes para los docentes, hasta ofrecerles a las familias de los alumnos cuáles son las calificaciones que tienen y no solo las calificaciones sino también cuál es el promedio de su escuela, cuál es el promedio de su localidad, el promedio de su provincia. En lo electoral, eliminación de las PASO y aparición de la boleta única y en lo jurídico un montón de cambios que entre otras cosas van a buscar desburocratizar como por ejemplo esto del divorcio simplificado que tanto apañaba Cunio Olivarón al ministro de Justicia al principio de la gestión. En definitiva, pasta de pelear por pelear, aprovechamiento del lugar privilegiado en el cual quedó y muchísima más gestión. Esos tienen que ser los elementos de estos seis meses de cambio de planes para Javier Milei, ya el Milei malo jugó y obtuvo resultados dispares. En esta economía tiene que aparecer el mejor economista pero también el mejor político, que la oposición y el resto de la Argentina vean un poquito más, aunque sea un poquito si es que está, del Milei bueno.